Bueno, pues mi nombre es Isabel, yo coordino el grupo de personas de Hidro de Córdoba, que ahora está bastante nutrido, y únicamente os quiero dar la bienvenida y darles las gracias por acompañarme en este día. Yo quería hablar, como esto me lo encuentra el sexto Encuentro por la Paz, que venimos ya celebrando aquí en Córdoba, pero como es un encuentro literario, yo voy a empezar con un párrafo que he sacado del Facebook de María Ruifaro, que es una poetisa sevillana, que iba a venir hoy, pero que no ha podido venir. Digo unas palabras y ella dice, cuando las personas no tienen sueños, se dejan arrastrar hacia lugares a los que no querían ir, y después el regreso no es tan fácil, pues no estuvieron pendientes de sus pasos. Así que sueña que aunque te pierdas, sabrás volver a encaminarte hacia tu meta. Yo le voy a pasar la palabra a Antonio, que ha empezado el libro de Sevilla, y ella es que va a hacer la tiranilla de la tierra. Muchas gracias. Decíamos ayer, pido la paz y la palabra. Decíamos ayer, yo quise ir a la guerra para apagarla. Decíamos ayer, hoy igual que ayer, mi amor, como siempre, el diario no a lo de ti. Decíamos ayer, decíamos hoy, y seguiremos diciendo. Ayer, hace seis años, bueno, hace cinco, en las excepciones y cinco años, hace cinco años fue Palestina. Hoy es Siria, Ucrania, siempre es la mujer, el niño, el anciano, el débil. Siempre hemos ido para alguna palabra, para la paz, y aquí seguimos. La guerra, la violencia, eso es muy tostuda. Pero oye, ¿por qué no vamos a ser tostudos también nosotros? Así que, aquí seguimos diciendo más o menos las mismas cosas. Antes de decir, gran amigo, es que no sé si este texto fue el que dije el año pasado. Da igual, o sea, aquí venimos a decir lo mismo, a decir que queremos paz, que queremos llevarnos bien, y que es posible expresar. Decíamos ayer, hay una salana blanca, ¿por qué no le escribimos alguna cosa? Van cinco años, escribiendo cosas, ya casi no caben, casi no hay hueco. Hubo que añadirle un anexo, un poco vieran al hueco, también el anexo está ya casi lleno. Siguen los bolígrafos por aquí, ponenla por ahí la sábana, y se sigue escribiendo. Decíamos ayer, pues vamos a poner una bandera de paz, que hagamos entre todos. Da igual que la palabra sea de uno, sea de otro, da igual que la palabra tiene que ser de todos, y da igual que sea interesante, todas son interesantes. Y entre todos se va haciendo esa bandera, que cada año crece un poquito, que cada año cambia, y eso es lo que queremos hacer. Una cosa que no decíamos ayer y que síbamos al final era que todos los años veníamos aquí, a mí casi todos los años me ha tocado el privilegio de enfrentar, y casi todos los años decíamos, pues muchas gracias Isabel por organizarlo todo tal y cual. Este año me vamos a decir muchas gracias Isabel, este año vamos a decir muchas gracias Personas Libro de Córdoba por escribirnos. Por fin podemos decir muchas gracias Personas Libro de Córdoba por escribirnos. Por fin tenemos que entrar algo que ponen. En los otros años ha traído, pues, ayer han puesto Personas Libro, vuelvo a Personas Libro, se dice no, se pone Personas Libro de Córdoba. Por fin, y veo un grupo que me trae Personas Libro, donde se lo oye, y él piensa que viene a saber qué es esto. Y digo, ostras, qué bien, esto empieza a funcionar, empieza a crecer. Bueno, esto es muy simple. Viene gente, cualquiera, que tenga algo que decir, cualquier texto que desee, cualquier fragmento, por mínimo que sea. Hay textos de seis, siete, ocho palabras que son muy emocionantes. Viene aquí, lo memoriza, lo dice. Si se equivoca, nos ritmo y no pasa absolutamente nada. Si se pone nervioso y tiembla, pues nos está demostrando que está emocionado y todos nos vamos a emocionar con él. Y simplemente eso, no tiene más misterio que eso. Queremos hablar por la paz y alguna vez nos lo hemos planteado, oye, esto de la paz, ¿esto para qué sirve? Si esto es lo que somos cuatro amiguetes que venimos aquí y decimos una cosa después, nos vamos a tomar unas cañas. ¿Y si resulta que se trata de eso? Se trata de que seamos amiguetes, no solo aquí, sino en cualquier parte. Que si todos fuéramos amiguetes, que se juntan, que comparten palabras, que después comparten una caña, un refresco, algo de comer, algo de beber, todo iría mucho mejor. Pues de eso se trata. Así que la caña vendrá luego y si os parece, iba a decir abrimos el fuego, pero hoy no es día de usar metáfora pélica, ¿verdad? Abrimos la palabra palabra y empezamos de adelante atrás. ¿Quieres empezar tú, Poquita? Y después el orden es el que más hay que pasar. Tal como os vaya apeteciendo, sale uno y viene el siguiente y vamos a ser organizado.